El episodio de la riquisa a la propiedad de Trump en Florida está lejos de acabarse. El propio senador Marco Rubio, que es abogado de profesión, ha decidido tomar partida y defender a uno de los miembros más polémicos de la bancada republicana, misma que tiene fuertes aspiraciones de volver al poder en el 2024. Con las elecciones de noviembre a la vuelta de la esquina, Joe Biden sabe que no la tiene fácil porque los opositores más radicales a él apoyan a Donald Trump y no ven con buenos ojos lo que sucedió en Florida. Este es un estado con fuerte presencia hispana y una arraigada desavenencia con los demócratas quienes desafían el poder de Trump con miras a las presidenciales. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Rubio se perfila como el principal defensor de Trump contra el registro que hizo una agencia gubernamental de inteligencia contra una de las propiedades del magnate. Todo empezó hace apenas un par de semanas atrás y la novela parece no tener fin. Los republicanos se unieron en defensa del expresidente tras la operación de registro y confiscación del mes pasado por parte del Buró de Inteligencia en la propiedad del expresidente en Palm Beach, una acaudalada zona del sur de Florida, el estado favorito del también empresario. Marco Rubio es el líder republicano que ha tenido más contundencia a la hora de defenderlo. El senador es uno de los principales críticos del partido del elefante contra la investigación que lleva adelante el Departamento de Justicia. El hombre de padres cubanos argumenta que no es más que una venganza política de los demócratas, desestimando las preocupaciones sobre la supuesta sensibilidad de los documentos buscados por la oficina de inteligencia en la residencia en Mar Alago. Estas filtraciones luego se dieron a los medios de comunicación justo cuando la campaña presidencial empieza a calentarse. Aunque algunos legisladores, incluidos los republicanos, se muestran reacios a hablar de la investigación en curso, Rubio ha seguido adelante. En un principio, el senador expresó sus dudas sobre si el Buró de Inteligencia estaba buscando material clasificado o solo buscaba lo que sus agentes pudieron encontrar, aunque los agentes de la ley catalogaron posteriormente los documentos incautados. El esfuerzo de Rubio, vicepresidente de la Comisión de Inteligencia del Senado, ha llamado la atención de sus compañeros republicanos. Cuando se le preguntó sobre el registro y si los senadores con acceso a la información clasificada deberían ser informados al respecto, el líder del Partido Republicano en el Senado, Mitch McConnell, se mostró reticente antes de sugerir a los periodistas que hablaran con Rubio que ha sido una especie de defensor reacio de Trump. Rubio, además, ha sido clave en las sanciones contra Cuba y Venezuela. Son países latinoamericanos que tienen fuerte presencia de su población en un estado tradicionalmente republicano y que en general termina definiendo gran parte de las elecciones presidenciales en ese país. Creo que el senador Rubio ha abordado este asunto, así que tal vez deberían preguntarle a él. Dice McConnell. La defensa de Rubio de Trump es una extensión de su antiguo apoyo al magnate, a quien ha defendido constantemente desde que perdió ante él en las primarias presidenciales del Partido Republicano en el 2016. Para Rubio, la administración del presidente Joe Biden tomó medidas sin precedentes contra un expresidente bajo el pretexto de alguna amenaza a la seguridad nacional, en lugar de informar a los miembros de la Comisión de Inteligencia. Todo con el propósito de desacreditar a Trump frente a la opinión pública estadounidense. Hay que recordar que el Departamento de Justicia está investigado si Trump infringió varias leyes penales federales al poseer, a sabiendas, registros del gobierno después de dejar el cargo y al posiblemente destruir y ocultar alguno de estos registros a las fuerzas del orden después de que se le pidiera que los devolviera. Uno de los temas más sensibles es que Trump llegó a tener documentos sobre las armas nucleares de terceros países, sobre todo de aquellos cuya relación con la oficina Oval es de muy mala, como el caso de Pekín y Moscú. Los funcionarios de los Archivos Nacionales y del Departamento de Justicia pidieron a Trump y a su equipo que devolvieran todos los documentos del gobierno en el transcurso de un año. Pero el liderazgo del Departamento de Justicia ordenó un registro en su casa el 8 de agosto tras enterarse de que en la propiedad permanecían documentos de seguridad nacional altamente sensibles, como los antes señalados. El equipo legal de Trump ha estado en una batalla legal con los abogados del Departamento de Justicia desde entonces sobre si los documentos que fueron incautados necesitan ser revisados por un organismo independiente, conocido como funcionario especial, antes de que la investigación penal pueda proceder. Algunos de los republicanos más conservadores sienten rechazo hacia Trump, a quien consideran un forajido político. La imagen institucionalista de la potencia del norte de América ha estado manchada por episodios desconcertantes como la toma del Capitolio y las asperezas con líderes occidentales. Un juez federal nombrado por Trump se ha puesto de lado del expresidente en los últimos días, ordenando el nombramiento de un funcionario especial. Pero el Departamento de Justicia apeló esa decisión. La novela parece no tener fin y las elecciones de medio periodo están cada vez más cerca. En los documentos judiciales presentados por el Departamento de Justicia desde que se produjo el registro, los funcionarios del gobierno han revelado que se incautaron 33 cajas de la casa del expresidente, incluyendo más de 100 documentos marcados como clasificados. Algunos de esos documentos estaban marcados con las marcas de clasificación más sensibles del gobierno. Por su parte, Rubio dice En sus comentarios, el fiscal general Garland afirmó que había un interés público sustancial en la ejecución de una orden de allanamiento sin precedentes contra el presidente Trump. Además, agrega que el Comité de Inteligencia ha pedido al Departamento de Justicia que comparta con los otros de manera clasificada los documentos de inteligencia específicos incautados en mar a lago. Para el senador que además es abogado, todo se trata de una cacería en miras a lo que sucederá en el 2024 cuando Trump es uno de los máximos aspirantes a ocupar la oficina oval. Rubio nunca ha ocultado su interés en ser presidente y es un duro crítico de Cuba pese a que sus padres son antillanos. Como si se tratara de un mérito intentar rendir por hambre y desesperación a todo un pueblo, el senador anticubano Marco Rubio, que ni siquiera sabe hablar bien el español, se atribuye a sí mismo el hecho de diseñar directamente la política de Trump. Esta es mantenida por Biden contra Cuba para devastar la economía de la isla, provocando una escasez generalizada de alimentos, combustible y medicinas. El demócrata, en un intento desesperado por no hacer que fracasara la cumbre de las Américas en Los Ángeles, tuvo un acercamiento inédito, de último momento con La Habana. Marco Rubio nació en Miami, el estandarte de todas las disidencias latinoamericanas, con mayor énfasis en las oposiciones a Cuba y Venezuela, así como Nicaragua y casi todo el continente. En sus calles se pueden ver cientos de activistas políticos que a su vez están en contra de una migración de otros conciudadanos hacia el estado del sol, como es conocida la península. Trump tuvo una oportunidad de oro al cambiar la política de su país hacia el continente. Prometió muchas ayudas a Venezuela que se convirtieron en sanciones y más problemas. El episodio que lo tiene en boca de todos tiene que servir para que, si vuelve a ganar, debe ser más comedido con América Latina. La propiedad que requisaron se llama mar al lago, un claro guiño a la hispanidad. Pero no bastan las palabras, importan mucho más las acciones. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. ¡Suscríbete al canal!